El primer diseño urbano de la ciudad de la Nueva Veracruz, tercer traslado del Cabildo, que fundó Hernán Cortés en 1519, fue proyectado por Bautista Antonelli en 1590, con la intención de urbanizar frente a la isla de San Juan de Ulúa. En 1600, hacia el lado norte del serpenteante Arroyo Tenoya, a Cordel y Plomada se trazó una retícula de avenidas de norte a sur y calles de este a oeste, donde se definieron solares o manzanas sobre las cuales se adecuaron las diferentes edificaciones de las órdenes eclesiásticas, así como edificios públicos y civiles por nombrar los más antiguos. Casa del Cabildo, hoy el Palacio de Gobierno, construido en 1608, así como otras edificaciones civiles y militares. La ciudad frente al puerto de San Juan de Ulúa permitió construir un muelle fiscal y un departamento de aduana marítima mercantil. Sin embargo, el embarcadero de la Flota del Comercio de la Carrera de Indias se ancaba en los argollones del puerto de San Juan de Ulúa. La plaza de mar que se establecía entre la aduana y la iglesia de San Francisco serviría para la revisión aduanal y el desembarque. El distinguido investigador del siglo XIX, Francisco del Paso y Troncoso, describe a la ciudad de Tablas, como nombra la Nueva Veracruz, por estar construida con materiales perecederos. Escribía la villa como un centro urbano cuyo movimiento comercial, social y migratorio fue de gran intensidad durante algunos meses del año. Define esto en 1615 y para ese año no revela la existencia de defensa alguna o fortificación en ese centro comercial tan destacado que no sea la artillería montada en las torres del puerto de Ulúa. Paso y Troncoso lo define así con el apoyo de la perspectiva realizada por Adrián Bott en 1615 como terminal portuaria de la Flota de Indias en el Circuito de Ciudades Comerciales del Caribe, quedando a salvo hasta esa fecha de un ataque corsario. En la medida que el puerto fue consolidándose como un administrador mercantil de los comercios de Filipinas y del camino de la Plata de México y Nuevo México, el puerto de la Nueva Veracruz se sentía más vulnerable al acoso de algunos ataques en las Antillas y Campeche. Luego de haber fortificado el puerto de Acapulco, Adrián Bott fue comisionado a la realización del primer proyecto de fortificación de la ciudad en 1634, con el principal objetivo de proteger el muelle costero de madera, donde se ubicaba el control aduanal de la mercancía antes de trasladarse y distribuirse en la Nueva España, Asia y otras circunscripciones virreinales. Adrián consideró importante defender el frente costero con dos baluartes exentos, colaterales a los lados de la aduana y muelle, que a su vez cruzaran sus tiros de cañón con la artillería instalada en la Torre Vieja y el baluarte de San Crispín, construida en el muro portuario de Ulúa, para defender el canal de navegación entre Ulúa y la costa del arribo de cualquier enemigo. Durante los años siguientes se edificó un recinto construido y financiado por los habitantes de la ciudad, ante la negativa de fortificar por parte de España. La valla consistía en una valla de mampostería de piedra de coral de 1 metro 20 centímetros de altura y 40 centímetros de ancho, sobre la cual se elevaba una estacada de madera. Protección solo aseguraba la parte de tierra, envolviendo el poblado con 1.500 metros de valla, en los que fueron construidos inicialmente cinco pequeños baluartes en cada cambio de dirección. Los baluartes eran llamados con los nombres de los ciudadanos que financiaron sus construcciones. Baluartes de Juan Vargas, de Francisco López Nava de Costilla, del capitán Martín Roca y del capitán Alonso de Andrade. Para 1663, la valla se encontraba casi derrumbada y la estacada rota por las dunas de arena del entorno de la villa y algunos tramos de la valla y baluartes dañados por la socavación del riachuelo del río Tenoya, que no contaba con una desembocadura definitiva, por la alteración constante que propiciaban el traslado de las dunas, según relata el ingeniero Marcos Lucio, quien realizó planos y un informe del estado de deterioro de la valla, proyectó la construcción de una muralla fortaleciendo los baluartes existentes, mismos que no serían aprobados. El saqueo de los piratas Lorenzo de Graff, Lorencillo, Cornelio Joel, pata de palo y Van Horn, en 1683, impulsó los proyectos de fortificación de la ciudad, esta vez a cargo del ingeniero Francisco Pozuelo, en 1684, construyéndose la muralla con seis baluartes más fuertes en el trazo de la antigua valla, dejando abierto sólo el tramo costero entre el baluarte de Santiago y el de la Concepción. El baluarte de Santiago es un género de arquitectura militar conocida como fortificación avaluartada, Las fortificaciones cuentan con tratados de trazo, diseño, construcción y descripción de elementos que se distribuyeron en las academias de matemáticas o colegios de ingenieros militares de Europa. El ingeniero francés Sébastien Leprestre-Boubois realizó varios tratados y editó uno que conjuntó la experiencia de sus maestros del siglo XVII y XVIII, lo que nos permite comprender la función o las características de los elementos constructivos que conforman la fortificación avaluartada, como la de San Juan de Ulúa. Ve aquí fragmentos facsímiles que nos harán comprender los elementos con los que cuenta el baluarte de Santiago. El recinto de una fortificación se compone de cortinas, flancos y caras. Los flancos se defienden mutuamente y también defienden las cortinas y las caras. Los flancos son de tal utilidad que solo se construyen baluartes para aprovechar su flanco. Para edificar se empieza con los cimientos. Si se encuentra en agua o arena hay que zampear, es decir, hincar al máximo con un martillete maderos cuadrados o maderos puntiagudos. Los pilotes hay que talarlos en la época más favorable, descortezarlos y templarlos con fuego antes de utilizarlos. El fuego los endurece y vuelve imputrexibles. Reforzados por palancas de hierro, a ambos lados se coloca una mampostería de concreto y ladrillos colocados de canto rellenando los huecos. La profundidad de los cimientos se cuenta desde la base hasta el nivel del foso. Deben ser lo bastante anchos para asentar la muralla de revestimiento y su talud. Así como la mampostería es buena, se puede reducir el espesor a tres pies a nivel del cordón, procurando no reducir los taludes ni contrafuertes. Para que el revestimiento pueda soportar los empujes del recinto, se colocan contrafuertes cada 18 pies. Son avances de la muralla hechos del mismo material. El baluarte está relleno. Tiene una barbeta y tres garitas en su ángulo flanqueado y una en cada uno de sus ángulos de espalda. El cordón debe sobresalir. Se realiza de piedra de sillería redondeada hacia afuera. Sobre este cordón se colocan las garitas. Se han proyectado diversas maneras de realizar cañoneras, pero las más perfectas es la que es estrecha por dentro y ancha hacia el exterior, para que el cañón pueda disparar fácilmente hacia la derecha y hacia la izquierda. Se revisten los parapetos con ladrillos para que las balas de cañón solo hagan agujeros en el lugar del impacto. Las piedras, en cambio, estallan y provocan más daño que las propias balas. Los parapetos tienen gradas, llamadas banquetas, por donde suben los fusileros cuando quieren disparar. Los caballeros son una excelente defensa para una plaza. Por una parte, permiten ver de lejos, alrededor de la plaza, con la cual el enemigo se ve obligado a empezar su atrincheramiento desde muy lejos. Por otra parte, son como un segundo baluarte opuesto al enemigo. Para la pólvora, tienen bóvedas a puerta de bomba. Deben tener un espesor de 5 a 6 pies, con murallas gruesas, con aberturas tan pequeñas que una rata no pudiera introducirse. Para conseguir la luz indirecta necesaria, se construye una pilastra en el centro del muro, obteniendo la luz y aislamiento deseado. Los almacenes de pólvora necesitan la máxima protección contra el fuego. Para resguardar la humedad, se confecciona una tarima de roble rellenada con carbón por debajo. Esta disposición de los puentes impide los disparos en enfilada. Se coloca un sentinela en cada puente levadizo. Hay que colocar un cuerpo de guardia en la extremidad del puente. Tener un cuerpo fijo y una parte levadiza, de forma que tape la puerta. La administración portuaria integral de Veracruz, posee una conciencia histórica y artística, demostrada en las recientes celebraciones de aniversario de su histórico puerto. La conservación de las instalaciones porfirianas, así como su tendiente documentación de los antecedentes de su historia. Otorgar recursos para la restauración del baluarte de Santiago, en homenaje al objetivo por el cual se construyó en 1635 y 1694 la custodia del puerto y la aduana de la Nueva Veracruz, es aportar a la nación un notable antecedente de conservación del patrimonio cultural de Veracruz, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que participó en la gestión normativa, levantamiento láser y realización del proyecto ejecutivo del baluarte de Santiago, con el fin de haber logrado un peldaño en la conservación de la ciudad de Veracruz con las siguientes partidas de restauración. Se realizará la restauración de los muros de la escarpa perimetral al edificio, con la consolidación de las grietas, limpieza de esporas y líquenes de juntas y material pétreo, la restauración de los aplanados originales, restitución de aplanados en donde existe pérdida de ellos, identificación de secciones de empotre de la muralla que hacía pertenecer al baluarte, al recinto de la muralla con otros ocho baluartes más. La segunda sección de trabajo de conservación se realizará en la restauración de muros de las cañoneras y superficies de los muros de parapeto, a efecto de conservar lo original y restituir lo faltante con técnicas lo más auténticas a lo realizado históricamente, así como la rehabilitación de los concretos de originales de alta resistencia a la artillería, utilizando cales hechas en obra y morteros similares, todo bajo el cuidado de las normas de conservación de monumentos históricos. Se remodelarán los servicios sanitarios, carpinterías de puertas, ventanas y puente levadizo, así como oficinas administrativas e instalaciones generales. Y finalmente, el caballero donde se encuentra la exposición, las joyas del pescador, se restaurarán los daños del interior de su bóveda, así como muros exteriores y garitones. El proyecto se realizó por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, con base en un escáner láser 3D que produce un levantamiento arquitectónico digital, con 94 posiciones de 515, 744,289 puntos con separación de 0.3 centímetros, lo que proporciona un modelo tridimensional virtual a todo detalle del inmueble y una eficiente lectura de los daños. Será una experiencia única que dejaremos documentada con la finalidad de mostrar por primera vez un registro de los vestigios y los métodos de restauración empleados en esta intervención afortunada. El inmueble está valorado como Patrimonio de la Nación por ser un inmueble integrado a la zona de monumentos históricos del INAH. Aunque la fabricación del inmueble fue en terrenos adjuntos a la costa, actualmente el inmueble está inscrito en la Colonia Faro, terreno de costa rellenado por las obras de Pearson desde los siglos XIX. Hoy convive con edificaciones del siglo XIX y siglo XX. ¡Api Veracruz! ¡Creciendo juntos hacia el futuro! Veracruz, el puerto más importante de México. Veracruz. Gracias por ver el video.